Malas noticias para un jugador titular del cacique. Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita. Así vas a ser el primero en conocer las últimas novedades del álbum. A pesar de haber abierto el marcador y comenzar el partido como titular, Leonardo Gil tuvo que ver toda la segunda parte del encuentro desde el banquillo debido a una lesión en una de sus piernas que lo obligó a abandonar el campo de juego en el minuto 44. Al día siguiente, el jugador argentino se sometió a los exámenes médicos necesarios para determinar la gravedad de su lesión, lo que generó preocupación en el equipo de cara a los próximos partidos. Sin embargo, Gil afirmó a los medios de comunicación que su lesión no era grave y que se recuperaría rápidamente a pesar de haber estado cargado en el isquiotibial debido a una acción del portero del equipo rival durante el partido. Leonardo Gil indicó que es posible que debe estar fuera de las canchas por un periodo de 7 a 10 días debido a su lesión, lo que significa que se perderá al menos dos partidos del campeonato nacional, los encuentros contra Unión Española y Curicó Unido. A pesar de esto, es importante mencionar que el equipo de Colo Colo deberá enfrentar a Monagas en la Copa Libertadores el 23 de mayo próximo. Sin embargo, el propio jugador expresó que espera estar en condiciones de participar de ese encuentro. Voy a llegar bien a ese partido. Mi mentalidad está en eso. Creo que voy a llegar. Es un partido muy importante. Así que voy a hacer todo lo posible para estar a disposición del técnico. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal así podés ver más noticias sobre Colo Colo.